En este video, dejar like hace que te crezca 2 centímetros Compartir el video hace que te crezca 3 centímetros Y suscribirte si sos nuevo hace que te crezca 4 centímetros Y si miras la serie entera de Madfather, tendrás un pene de 20 centímetros Y las mujeres encontrarán el amor de su vida Porque le crecerán las gomas y el culo En el capítulo anterior ¡Bueno! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¡La puta madre! ¿Qué? ¿Por qué te lo hace de mayor enferma? ¡Pene! Ahora sí, y también había pasado esto Ahí está, forro Muerto, muerto como la mierda que sos Ahora preparados para el capítulo final Voy a guardar, la puta madre A ver, acá No te cuervo Vos me estás jodiendo, ¿no? Cámara rápida Y se rompecabezas, mamá ¿Estás orgullosa de mí? Yo soñé en algún lugar Ok, guardemos A ver ¿Cuándo fue eso? ¿Qué es eso? ¡Zanahorias! ¡Y cerza! Se escapó ¿Ah? ¡Mandrágora! Tengo una mandrágora Se siente como se pudiera empezar a moverse Y... ¿Qué te pasa, niño? ¡Alaune! Una puta perenne del Mediterráneo También conocida como Mandrágora Debido a su tóxica composición Ha sido utilizada mucho tiempo para medicina Y sedantes para dormir En el folclore es usada para magia y alquimia Además, cuando se destierra Suelta un grito infermal Que trae la muerte a aquellos que lo escuchan Ok Libros de plantas Vamos para allá Martillo Ok Esta cosa se me ataca ¡Chao! Aguanta que voy a guardar Hermano, tengo un martillo Y una sierra eléctrica ¡Va ni perro de mierda! ¡No sirve! ¿Por qué? ¡No sirve contra enemigos! Tengo que acercarme un poco ¡Y buena idea! ¡Pelotuda! A ver, niña ¡Puta! ¡Pero sos retrasada mental! ¡Te acercas y te mojas! Dale atrás de las piedras Vamos a ver, vamos a ver ¡Ahora sí! ¡Sí! Yo decía Se tendría que desmayar la etapa también Y sí Te voy a encontrar algo más, ¿no? Algo para taparme los oídos Está irritado Martillo O sí O martillo Y habrá algo para ponerse la oreja dentro, ¿no? ¡O sí! O eso seguramente es ¡Dale! ¡Agarralo! ¿Hay algo que puedo usar aquí? Creo que esto es todo La pone por delante ¡No! ¡De nada te va a servir, niña! ¡De nada! Supongo que... ¡Sí! ¡Buena idea! Ok Ya está ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Listo? ¡Ah! Mirá, ahí quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No me ha atacado o sí? Ah, acá está Ahí está, aquí ¡Hola! Señor cachorro Deme la llave que se tragó usted O sea En serio Lo siento A ver, niña Lo mataste Ok Ok Llave del incendiador ¿Qué? Porque siempre tiene que pasar algo Los bloes se escaparon todos ¡Ja, ja, ja, ja! A ver What the fuck? Bueno Vamos a ver ¿Qué ocurrió acá? ¡Hola! ¿Y esto qué onda? ¿Esto sigue bien armado? ¡Sí! ¡What the fuck! Con sangre ¡Hijo de puta! ¿Esta qué puerta es? No es el incendiador Así que vayamos al incendiador Lo primero ¡Esa! Listo Me siento a ser de hecho ¿Eh? ¿Qué? ¿Se abrió? ¿Qué juego más hijo de puta? Me imagino que ya tengo todo ¿No? Sí Y se abre la puerta ¿No? ¡A matarme! ¡Gracias! ¡Qué lindo de tu parte! Bueno Vaya Vamos al incendiador Y ya está Llave del incendiador ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Las llamas están chispeando ¿Pero qué? El puto... ¿Para tirar el anillo del señor anillo? ¿Quién dirá que esto estaba aquí abajo? Tienes que destruir esa muñeca Si quieres seguir adelante Quémala con todo Y el espíritu del señor suyo También arderá por completo Y luego ¡Bam! Desaparecerá la barrera invisible Alrededor de la puerta Ok No me queda otra ¡Hasta la vista! Mi precioso ¿Quieres destruirme? ¿Por sí? No abriré la puerta si lo haces Eso tendremos que verlo ¡Detente! ¡Detente por favor! ¡Aya! ¿Mamá? ¿Qué? Por favor ¡Aya! Escucha a tu madre ¿Me está manipulando? ¿No? Es ella ¡Basta! Tú no eres mi mamá ¡Deseo verte mi dulce hija! ¡Es mentira! ¡Basta! ¡Qué mala! ¡Hija de puta! Nada Al último ¡Ay hija mía! ¡Qué mierda! Pensé que sos retrasada mental Y esto era Por acá ¿no? Un camino de la san putísima madre ¡Me toca hacer! ¿Era acá? Sí Era por acá ¿no? Yo tengo este peloto Descondido ahí ¡Sí! ¿What? Esto es Eso te llevará El otro mundo Él está ahí adelante ¿De verdad vas a ir? Una realidad demasiado dura Por una niña tan joven Podría estar esperándote ¿Aún así deseas ir? Sí Parece ser inflexible Déjame darte esto Le hago un beso ¿Qué es esto señor? Agua mágica Un producto de mi compañía ¿Agua mágica? ¿Se han inventado? Por favor Llévalo contigo El poder oculto de esta agua Será indudablemente De ayuda para usted ¿También puedo salvar a papá con esto? Por supuesto El agua tiene el poder De sellar el poder De la maldición Así que puedo detener La maldición Mamá Debe estar sufriendo Así que también Debo salvar a mamá ¿Mamá podrá descansar Cuando se haya ido A la maldición? Sí Estoy seguro De que podrá Si tu amor Puede alcanzarla Estoy seguro De que tu madre Podrá salvarse Entiendo Gracias señor No fue nada señorita Rezo por tu seguridad ¡Ey pajarito! Vas a salvar la partida A ver Llevo el momento Saltar No hay vuelta atrás Saltar Ya se ha ido Dejé la motosierra Me pregunto ¿Cuál será su elección? Oh Debo ver esto Hasta el final Esto es Es como un mundo De cuentos Parece un panel de avispas Será mejor que continúe ¿Qué es esto? ¿Lol? ¿Para guardar? ¿Y a dónde me voy? ¿Mamá? ¿Así que viniste allá? ¿De verdad eres tú mamá? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mamá? No debiste haber venido ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Lo has visto en tu camino hasta aquí? ¿No es así allá? Las atrocidades que este hombre sigue cometiendo No quiero ninguna otra víctima de su parte ¡Mientes! Si alguien entendía a papá Esa eras tú mamá ¿Entender matar gente? Es María quien no te agrada, ¿cierto? Ella amaba a papá Por eso no te gustaba que se llevaran bien Sé cómo te sientes Sé cómo te sientes Yo también amo a papá Por lo tanto siento como si María lo hubiera alejado Estaba tan asustada No podía respirar Ya lo sé Sí Todo es como lo has dicho No podía soportar ver a tu padre María juntos Así que aún amás a papá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo haces sufrir? ¡Porque se lo merece! Yo no quiero hacerlo sufrir, bro ¡Yo sí! No quiero entregárselo a nadie Por eso lo llevaré conmigo No puedes Sin papá estaré completamente sola No quiero que eso pase Yo solo quería vivir con papá y contigo Mamá, llévame contigo también, por favor Eso es imposible Yo quiero que vivas y seas feliz ¡No puedo! Soy feliz cuando estoy con papá y mamá Así que no me dejen sola Nadie puede interferir ¿Qué? ¿Mamá? Ahora, mi amor, vámonos Padre ¿Por qué no haces caso a tu madre? ¡Padre! Padre ¿Por qué no haces caso a tu madre? No te lleves a papá Fuera de mí ¡Camino! ¿Qué? ¡Mamá! Nadie podrá tenerlo ¿Qué está pasando? Mamá, detente Él es solo mío ¿Qué es esto, señor? Agua mágica Agua mágica Un producto de mi compañía El poder oculto en esta agua Será indudablemente la ayuda para usted Con esto, ¿puedo salvar a papá? ¿Pero qué hay de mamá? Si tu amor puede alcanzarla Estoy seguro que tu madre podrá salvarse ¿De verdad? No estoy realmente muy segura ¿Qué debería hacer? Salvar a papá Cumplir el deseo de mamá Sin pensarlo Lo siento, padre Mamá Ella te ama más que a nadie No puedo alejarte de mamá Vaya Lo siento ¡Yo no! ¡Que muera! ¿Dónde estoy? ¿Logré regresar? Es solo mi imaginación ¿Qué pedo? A ver qué hay acá abajo Lleno de sangre A la mierda ¿Eh? Ok ¿Otro más de esto? ¿En serio? No se abre ¡Abrite! ¡Hubieras hecho esto siempre! Ok, parece que no hay nada para revisar Es simplemente avanzar No se abre No se abre Bueno Hay que buscar esa llave Ah, mira, acá está Boom ¿Listo? ¡Vamos! ¿What? ¡María! ¿Qué? ¿Dónde es esto? ¿Señorita? ¿Dónde está el doctor? ¿Qué sucedió con él? Señorita El doctor Lo mandé a freír Papa frita ¡Eso le pasó! No El Doctor Doctor Está tan tranquilo La maldición de haber desaparecido Y papá se ha ido Y papá se ha ido Estoy seguro que esto era lo mejor ¡Es lo mejor! No podés dejar a un puto psicópata vivo Si viene un fantasma y se lo quiere llevar al puto inframundo ¡Que se lo lleve! Ahora ya nadie será lastimado por los experimentos de papá nunca más ¡TAL CUAL! Tú dirías lo mismo, mamá Pero ¿Y ahora qué hago? Anoté una faxanato ¿Qué querés que te diga? Ya no tengo un padre ni una madre Estoy sol Estoy sol Está sol No, no debería decir eso Después de todo Tengo que vivir sola de ahora en adelante María ¿Puedes regresar a casa? Pero si no tienes a dónde ir entonces ¿Qué? 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 Giro argumental ¿Va a querer ser haciendo el trabajo de su padre? Doctor Ya no está entre nosotros Por favor, no se desanime ¡Yo asumiré el deber, hija de puta! El futuro que usted deseó para la señorita Lo llevaré a cabo Así que por favor, descansa en paz Doctor Lo amo Final ¡Malo! ¡Malo! Voy a ver por YouTube ¿Qué hubiera pasado Si hubiera elegido la otra opción? Porque no pienso rejugármelo todo de vuelta O sea En serio ¿Qué carajo con este juego? La puta madre ¿Querés verme reaccionar al Final Bueno? De ser así A reventar el botón de like chicos Si llegamos a muchísimos likes Vamos a reaccionar al Final Bueno Donde obviamente Rescato a un puto psicópata De la muerte ¡Qué bonito! Dejen en los comentarios Que les pareció este capítulo Y nos vemos en la próxima Se me cuidan mucho Y ¡PODERTAIMER!